Iglesia Filadelfia JB Perfecciona tu vida con la Palabra de Dios Su fama eterna es Su voz, un eco sin final Todos proclamarán No hay nadie como Él Su luz, radiante más que el sol Su amor y gracia Su amor y gracia Que haga cama de silicio y ceniza Llamaréis esto ayuno Y día agradable a Jehová No es más bien el ayuno que yo escogí Desatar las ligaduras de impiedad Soltar las cargas de opresión Dejar libre a los quebrantados Y que rompáis todo yugo No es que partas tu pan con el hambriento Y a los pobres errantes albergues en casa Que cuando veas al desnudo lo cubras Y no te escondas de tu hermano Entonces Cuando ayunemos así Entonces nacerá tu luz como el alba Y tu salvación se dejará ver pronto E irá tu justicia delante de ti Y la gloria de Jehová será tu retaguardia Entonces invocarás Y te oirá Jehová Clamarás y dirá Él Heme aquí Si quitaras de en medio de ti el yugo El dedo amenazador El hablar vanidad Y si dieres el pan al hambriento Y saciares el alma afligida En las tinieblas nacerá tu luz Y tu oscuridad será como el mediodía Jehová te pastoreará siempre Y en la sequía saciará tu alma Y dará vigor a tus huesos Y serás como huerto de riego Y como manantial de aguas Cuyas aguas nunca faltan Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas Los cimientos de generación y generación levantarás Y será llamado reparador de portillos Restaurador de calzadas para habitar Amén Inclina el rostro Cierra tus ojos Dispone el espíritu Amado Dios Todopoderoso Con humildad hoy Venimos ante ti para implorarte Que tú nos enseñes A ayunar correctamente Así como tú nos enseñaste a orar Ahora te rogamos que nos enseñes a ayunar Por favor Señor que este estudio Acerca de los pasos del ayuno Ayuden a mis hermanos Que ellos lo reciban con humildad Señor Y que este Estos pasos les ayuden A realizar ayunos de bendición De poder Que tú escuches en el cielo Y lo recibas para tu gloria Bendíceme Señor y úsame Como un canal de bendición En medio de este pueblo Te lo pido con humildad En el nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén Bueno amados estamos tocando un tema Muy importante Como es el tema del ayuno Creo que este es el cuarto estudio Que doy sobre este tema Hoy voy a tocar un tema Que me va a ocupar unas tres charlas Y es el tema de los pasos en el ayuno ¿Por qué pasos? La razón es muy sencilla Dios aquí en Isaías 58 Dice que no todo ayuno le llega al corazón Que no piense quien tal haga Que ayunar es aguantar hambre Y encorvarse allá pálido Y muriéndose de hambre Que eso no piense Que con eso le va a conmover el corazón Eso dice Isaías Que Dios no quiere ese tipo de ayuno Él lo dice Es tal el ayuno El versículo 5 dice Es tal el ayuno que yo escogí Que de día Aflija al hombre su alma Que incline su cabeza como junco Que haga cama de silicio y de ceniza Llamaréis a esto ayuno Y día agradable a Jehová Olvídese Dios dice Ustedes creen que con aguantar hambre Y con poner cara de muertos de hambre Ya con eso me van a conmover Dios habla duro hermano Dios habla fuerte porque Él quiere hacernos reflexionar Dios dice Ustedes pueden ayunar Y ponerse en pálidos Y desmayarse Y no me convencen Porque eso no es lo que yo quiero Yo quiero que cuando ustedes ayunen Primero examinen su corazón El ayuno sirve siempre y cuando El corazón esté limpio Libre de cosas que nos acusen O señalen delante de Dios Esto es lo que el Señor dice Entonces Dios dice en el versículo 6 No es más bien el ayuno que yo escogí Desatar las ligaduras de impiedad Soltar las cargas de opresión Y dejar libre a los quebrantados Y que rompáis todo yugo No es el ayuno que yo quiero Dios Que partas tu pan con los hambrientos A los pobres errantes Albergues en tu casa Que cuando veas al desnudo lo cubras Y que no te escondas de tu hermano Esto es lo que Dios dice Dios no quiere una apariencia exterior Dios quiere que el ayuno nazca primero ¿En dónde? En el interior Así que hermano repito El ayuno no es aguantar hambre Están equivocados los que piensan Que ayunar es aguantar hambre Cuando en su corazón está lleno De odio por alguien Cuando en su corazón está lleno De rabia y peleas, iras, contiendas Pecado Ese ayuno no va a llegarle Ni siquiera a este techo Si ustedes no tienen el corazón recto Dice Dios delante de mí Mejor no ayunen Porque yo no oigo ese ayuno Yo no recibo ese ayuno Y ese es el problema De muchos cristianos Que dicen pero para que ayunamos Como decía el pueblo de Israel Si Dios no me contesta Y Dios le dice Mientras usted siga ayunando así Y orando yo no lo voy a oír ¿Cómo lo voy a oír? Si su corazón está contaminado Primero limpie la vasija Para que yo pueda recibir Un ayuno santo Que me agrade Que llegue a mi corazón ¿Alguien está entendiendo? Así que basado en este pasaje De Isaías 58 Entiendo yo en la palabra Que para poder ayunar Hay que arreglar primero Mi corazón delante de Dios Antes de entrar en ayuno No podemos iniciar un ayuno Sin habernos examinado Sin haber mirado nuestro interior ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Yo no puedo iniciar un ayuno Simplemente porque se me ocurrió Para empezar un ayuno Tengo que hacer un acto de conciencia De mirarme para adentro Alguien me está entendiendo De analizar como me encuentro Y cuando yo entienda que estoy bien Entonces si debo ayunar Alguien dirá Pastor y entonces ¿Cómo hago si yo tengo cosas en mi vida? Entonces vamos a hablar primero Del ayuno que limpia nuestro ser Del ayuno que nos lleva A un arrepentimiento Del ayuno que busca Perfeccionarnos primero a nosotros Recuerda lo que Jesucristo dijo Si tú quieres sacarle la paja A tu hermano del ojo Primero que Sácate la viga que tienes en el tuyo ¿Cómo le vas a sacar la paja A tu hermano en el ojo Cuando tú tienes un árbol Dentro de tus ojos? Entonces primero saca lo que tienes Para que puedas hacer algo Por tu hermano Así que voy a empezar entonces Desde el puro comienzo Desde que estamos haciendo Las cosas mal Hasta que las hagamos perfectas ¿Estamos de acuerdo? Entonces empecemos con el primer punto Hablemos de los objetivos Personales del ayuno Es como el primer punto Cuando alguien dice Voy a ayunar Lo primero mi hermano Cuando vaya a ayunar Es que tenga unos que Objetivos personales Para ayunar Lea esto y lo entiende Antes de iniciar el ayuno Es importante que el creyente Tenga en claro Cuál es el motivo Que lo lleva a realizarlo Usted no puede empezar un ayuno Porque se le ocurrió Eso es un error Todo ayuno que tú hagas Debe tener un objetivo Y el primer objetivo Es nuestros objetivos personales No estoy diciendo Que usted ayune Para que Dios le dé un carro Eso no es un objetivo personal Es un objetivo egoísta El objetivo personal Es que lo cambie a usted Que Dios limpie su corazón Entonces repito Antes de iniciar un ayuno El ayuno El ayuno debe tener un objetivo Un motivo Una razón Por la cual estamos ayunando Entonces Piense en el primer punto Los objetivos son objetivos ¿Qué? Personales Ya hablaremos de los objetivos Particulares Por ahora Los personales Tener en claro El objetivo Le ayudará al creyente A terminarlo con éxito Si usted empieza un ayuno Y no tiene un objetivo Lo más seguro Es que va a levantarlo Antes de tiempo Pero cuando usted se propone Hacer un ayuno Con un objetivo específico Llega el momento En que le da hambre Y usted está que no puede Pero como ya tiene el objetivo Dice no me la voy a dejar ganar Voy a terminarlo Porque quiero ganarle la guerra Al diablo en esta área ¿Alguien está entendiendo? Usted tiene una meta Un objetivo Y eso le da fuerza Para poder ayunar ¿Cuáles son los tres objetivos? Tres objetivos Personales Cuando una persona ayuna Son tres El primero A Ayudar al creyente A vencer su naturaleza carnal Esta es la primera razón Por la cual un cristiano Debe ayunar Vamos todos Repita ¿Cuál es la causa? Ayudarnos A vencer nuestra Naturaleza carnal ¿A qué me refiero hermano? Présteme su atención Y lo entiende ¿De qué le sirve a usted Hacer un ayuno Cuando usted no hace más Que ver pornografía? ¿De qué le sirve ayunar Cuando usted no sale De los bares Los fines de semana Borracho Con mujeres O con hombres Eso solo Dios lo sabe ¿Cree usted que ese ayuno Va a llegar a Dios? No Más bien ayune Pidiéndole a Dios Que lo libere De ese pecado Tan sucio Que no lo deja Libre jamás Esa es una buena Razón para ayunar Que Dios nos dé La fuerza Para vencer Nuestra carnalidad Hermanos Que no pueden Dejar de estar Jugando en los casinos Vienen a la iglesia Los domingos Pero pasa uno Por un centro comercial Y de reojo Allá está el hermanito Con la maquinita Y hágale Y échale monedas No puede Está atado Allá en la cosa esa La ruleta En la Los naipes Yo no No sé cómo se llama eso El 21 O no sé qué vaina Allá no salen Porque están atados ¿Por qué no hace un ayuno Para que Dios lo No oigo Libere De esa manía De estar en los casinos ¿Qué saca usted con ayunar Cuando usted es un pésimo marido Usted maltrata a su esposa La golpea La humilla La trata peor Que si fuera una esclava ¿Cree que ese ayuno Le va a servir para algo? No Más bien ayune Para que usted aprenda A tratar bien a su esposa Para que Dios le dé la forma De ser un buen marido Un hombre santo Un hombre que trata bien A su esposa ¿Alguien me está entendiendo? Así que repita El ayuno Primero empieza por mí Que Dios cambie Lo que está mal en mí ¿Alguien me está entendiendo? Que Dios me ayude A doblegar mi naturaleza Carnal ¿De qué le vale ayunar hermano? Si usted sigue con la misma vieja Que anda No la esposa Sino la otra Usted sabe La mona esa Y usted sigue con ella Montándole cachos A su esposa Y usted es que ayunando ¿Usted cree que Dios Le va a recibir ese ayuno? Más bien ayune Para que Dios Le lleve al arrepentimiento Y usted deje a su amante Y se vuelva a su esposa Y a sus hijos Y viva como un verdadero Hijo de Dios Ese si es un buen motivo Para ayunar Aplausos Porque entonces Le va a pasar Lo que le pasa Al pueblo de Israel Ayunan Y Dios como que no escucha ¿Qué va a escuchar ese ayuno? No lo va a escuchar jamás Ese es el primer motivo ¿Cuál era? Doblegar la naturaleza ¿Qué? Carnal B Otro motivo Para ayunar Por un objetivo personal Ayudar al creyente A fortalecer su vida De oración Esta es otra razón Por la cual ayunar Cuando usted Le da flojera Orar Usted la sola idea De levantarse A las tres de la mañana Eso es un martirio chino Eso es una tortura Eso de que usted Se despierte A las cuatro de la mañana No, no, no Eso es la cosa Más espantosa Que puede haber Usted no es capaz De levantarse Esas cobijas Son de puro plomo Pesadísimas Usted no puede Levantarlas Porque no puede Hay algo que no lo deja Y si usted logra Por esfuerzo Levantarse Entonces usted Empieza a orar Y se queda dormido Empieza a leer la Biblia Y entonces Entonces Pedro Se le pasa Para donde Juan Juan Para donde Pedro Y el otro Y todo se le corre Las letras Se le mueven Eso es horrible Usted no puede Hay una jartera Usted lee la Biblia Y no entiende Absolutamente nada Está leyendo Una historia bíblica Y termina pensando Por allá En los Simpsons Porque usted anda En todo menos En lo que tiene que estar Alguien me está Entendiendo Y no me diga Que no le pasa Porque si le pasa Que le falta Cristiano Ahí si no dicen Nada No Que le falta Cristiano Pero diga Lo más duro Que yo no oigo Ayunar Hermano Para que Dios Le quite esa pereza Para que esa locha Espiritual se vaya Para que esos Demonios De adormecimiento Se han arrancado De su vida Y usted despierte Con alegría A orar Cuando usted ayuna El Espíritu Santo Vivifica su espíritu Y a usted le dan Deseo de levantarse Usted se levanta Con gozo Y usted alaba a Dios Y ve la noche Y ve las estrellas Y usted alaba a Dios Porque usted está En el Espíritu Su carne ha sido Doblegada Y el Espíritu Santo Lo ha despertado Con un deseo enorme De orar Y de buscar Al Creador Del Universo Para eso Es que uno Ayuna Alguien que diga Amén Ese es el segundo Objetivo Entonces el primero ¿Cuál era? Doblegar La naturaleza Carnal Eso que le dice Que vaya y fornique Eso que le dice Que se emborrache Eso que le dice Que se drogue Eso que le dice Que mienta Que injurie Que levante calumnia Esa es su naturaleza ¿Qué? Carnal Usted ayuna Es para que eso No siga pasando Y la segunda razón ¿Cuál era? Para que Dios Fortalezca su vida De oración Para que ya no le dé Más sueño Y tercero O C Para ayudar Al creyente A vivir en Santidad Esta es la tercera razón Usted ayuna ¿Para qué? Para que Dios Le ayude A vivir en Santidad Que su mente Sea limpia Que por su mente No pasen malos Pensamientos Que lo que pase Por su mente Sea la palabra De Dios Que usted No esté Morboseando A cuanta muchacha Vea por ahí Sino que usted La mire Como un alma Perdida Que necesita Salvación Que usted Hermana No ande Por allá Palomeando A ver Coqueteando Allá con los escotes Por aquí En el ombligo Eso es lo que Dios quiere Que el ayuno La lleve El arrepentimiento Y que usted Le ponga unos Botoncitos Más a la camisa Y se dé cuenta Que tiene que Vivir en Santidad Que no ande Por allá Palomeando Y moviendo No sepa Que la miren Sino viviendo Una vida Recta Para que Dios En el cielo Este contenta Con usted Contento Con usted Y diga Esta es mi hija Por la que morí En la cruz Alguien Dígame Eso es lo que Hace el ayuno Que lo lleve A uno A entender Que tiene que Vivir una vida Recta Una vida Santa Que no podemos Vivir pecando Esperando que algún Día Cristo Venga por nosotros Porque no va A venir por usted Hasta que usted No nazca de nuevo Eso hace el ayuno Hacerlo consciente De su pecado Hacerlo consciente De que tiene que Vivir en santidad Hacerlo consciente De lo que Cristo Dijo El que persevere Hasta el fin Ese será salvo Me preguntó Una joven Una señora Joven No sé Una pregunta Muy interesante Pastor El domingo Anterior Usted habló En el libro De Corintios Capítulo 9 Que el apóstol Juan Ponía el cuerpo En servidumbre Dice Golpeo mi cuerpo Lo pongo en servidumbre No siendo Que habiendo sido Yo predicador Para otro Yo mismo Venga a ser ¿Qué? Eliminado Ya se olvidaron De la palabra Yo mismo Venga a ser ¿Qué? Eliminado Lo que usted Está diciendo O lo que Pablo Está diciendo Ahí pastor Es que uno Puede perder Su salvación Es una excelente Pregunta Porque si Pablo Dice que él Puede llegar A ser eliminado Es que se puede Perder la salvación Entonces Yo ya prediqué Esto en la mañana Si vino la hermana Al primero Y si vino Al segundo Pues le voy a responder Y si no vino Pues debe estarme Viendo por internet La respuesta Es la siguiente Hermano Atiendan Lo que Pablo Está diciendo Es que Él Pone Su cuerpo En servidumbre ¿Qué quiere decir esto? Él se mete En ayuno Él doblega Su carne Porque Pablo Quiere demostrarse A sí mismo Que él de verdad Nació de nuevo Que él de verdad Es cristiano Que él de verdad Vive una vida recta ¿Por qué? Porque Pablo dice Si yo no vivo Hasta el fin La carrera Pablo dice Yo mismo no pretendo Haberlo que Alcanzado Prosigo a la Meta Al supremo Llamamiento Pablo está diciendo Que él tiene que llegar Al final De su vida Siendo un auténtico Cristiano Pablo está diciendo Que no vale Cuando un cristiano Aparenta Por unos años Ser creyente Y después Y después De unos años Que parecía Ser creyente Ahora el hermano Resultó Sinvergüenza Que cuando No era creyente ¿Alguien me está Entendiendo? Recuerdan que un día Yo les hablé Del cristiano volador ¿Quién se acuerda Del cristiano volador? Y quienes no saben Quien es el cristiano volador Entonces Atienda El cristiano volador Es ese cristiano Que se convierte Hoy Recibe a Cristo Pasa adelante Se pega La berriada Más terrible Se arrepiente Con bomba Y todo De todo eso Berrea Como nunca Entonces uno dice Se convirtió Ese hermano Esa hermana Se convirtió Mire que llorada Tan terrible Que se arrepintió Empieza Esa hermanita A dar frutos Los primeros domingos Viene Alaba Y uno dice Gloria a Dios ¿Cómo, cómo, cómo Cambió esa hermana? El día Menos pensado La hermana No volvió El hermanito Se desapareció Y cuando uno pregunta Oiga que pasó Con esa hermana O ese hermano Que pasó Eso berrió ¿Se acuerda? Ah si No, esa hermana Se fue para atrás Eso ahora anda Chupe, cerveza Y jarte Como una yegua soleada De cristiano Se le olvidó Y uno dice No lo puedo creer Hermano Ese hermano Que parecía Tan auténtico Se echó para atrás Si, eso fue lo que Cristo dijo El sembrador Salió a que? A sembrar Parte cayó En el camino Parte en pedregales ¿Alguien sabe De que estoy hablando? Entonces Jesús dice El que persevere Hasta el fin Ese que persevera Toda su vida Mostrando Un verdadero nacimiento Es el salvo Entonces que dice Pablo Pablo dice Yo Golpeo mi cuerpo Atienda Cuando Pablo dice Golpeo mi cuerpo No es que Pablo Se esté flagelando No Él está diciendo Lo pongo en ayuno Lo doblego Lo meto a ayunar Para que este cuerpo Me obedezca Para que este cuerpo Haga lo que yo quiero Que haga Y no lo que Él quiere hacer ¿Alguien me está Entendiendo? ¿Por qué lo pongo En servidumbre? ¿Por qué lo pongo En ayuno? Porque Pablo dice Yo quiero Demostrarme A mí mismo Que yo de verdad Nací de nuevo Que soy un verdadero ¿Qué? Cristiano Quiero llegar A la meta Al final Y decir Logré llegar A la meta ¿Qué dice Jesús En San Mateo 7? Que prediqué Hace ocho días Jesús dice No todos Los que me digan ¿Qué? Señor, Señor Van a entrar Al cielo No todos ¿Por qué? Porque el Señor dice Muchos me dirán Ese día Señor ¿Cómo así que no me vas A dejar entrar Al cielo? Si yo era Un predicador Si yo era Un profeta Si yo hacía Milagros Y el Señor Le va a decir Yo a usted No lo dejo entrar Porque yo a usted No lo Conozco ¿Por qué alguien No me explica esto? ¿Cómo es posible Que una persona Que fue predicadora Una persona Que sanó gente Y una persona Que fue un profeta Termine en el infierno Porque Cristo le dice Aquí no entra Yo a ti No te que Te conozco Esa persona Parecía cristiana Pero no lo es Porque no perseveró Hasta el final Por eso Pablo dice Pongo mi cuerpo En servidumbre Lo golpeo Lo meto en ayuno No siendo que Después de yo Haber sido Un gran predicador Yo termine siendo Que eliminado Entonces la pregunta Es Pablo Perdió su salvación O la persona Que se eliminó Perdió la salvación Mejor No La razón es muy sencilla Esa persona Nunca nació De nuevo Porque la palabra Dice De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Su vida Tiene que ser Que nueva Como puede Alguien Que empezó Una vida Cristiana Bien Después de estar En los bares En los prostíbulos Robando Fornicando La razón Es muy sencilla Nunca nació De nuevo Hermano Por eso Pablo Dice Yo tengo Que someter Este cuerpo A ayunos Porque no quiero Que después Al final Me lleve La sorpresa De que yo No era cristiano De que yo Era predicador Pero no había Nacido de nuevo Pastor Usted me está diciendo Que hay predicadores Que no han nacido De nuevo No, no lo digo yo Lo dice Jesucristo Van a llegar ese día A decirme Déjenme entrar Y el Señor Les va a decir A ustedes No los que No los conozco Pero Señor Yo era el predicador Yo era el pastor De la iglesia Si pero yo a usted No lo conozco Porque usted es Un hacedor de que De maldad Entonces hermana La salvación No se pierde Lo que pasa Es que el que es eliminado Queda demostrado Que nunca Nunca Nació De nuevo Así sea un predicador Así sepa más Biblia Que yo Nunca nació De nuevo ¿Por qué? Porque Jesucristo Dijo por sus frutos Los conoceréis Santiago lo dijo De esta manera La fe sin obras Está muerta Tú me dices Que tienes fe Pero no tienes obras Yo te muestro mi fe A través de mis obras No me digas Que tienes fe Cuando vives en pecado Así que hermana Su respuesta Fue aclarada Pablo no está diciendo Que la salvación Se pierde Pablo está diciendo Es que él Tiene que examinarse Cada día Y mirar su cristianismo Y velar todo el tiempo Hasta el fin A cuando llegue a la meta Porque no hay sea Que cuando llegue a la meta Descubra que él Nunca fue que Cristiano Como descubro pastor Que no soy cristiano Pues cuando usted Viene aquí cada domingo Me oye predicar Usted escucha Sermón tras sermón Sale y sigue siendo El mismo El mismo sinvergüenza El mismo borracho El mismo mujeriego El mismo ladrón La misma chismosa La misma mentirosa Eso demuestra Que usted no ha nacido De nuevo El día que usted Nazca de nuevo Usted será una nueva criatura Las cosas viejas Quedarán atrás Y su vida será Totalmente nueva Alabado sea su nombre Levante la mano Quien lo entendió Usted no puede llegar Al cielo Y decirles Que yo no entendí Dios le va a poner Esta predica Que no entendió Con todo lo que le habló Habrá en ese día Que no entendió No, usted no quiso Obedecer Fue diferente Entonces Sin hacer trampa Sin mirar los apuntes ¿Cuáles son los tres A las tres objetivos Por los cuales Objetivos personales Por los cuales Un creyente Debe ayunar Primero Que el ayuno Me ayude a que A doblegar esta carne Que esta carne No siga haciendo Lo que se le da la gana Que esta carne No me siga llevando A fornicar A ver pornografía A emborracharme A drogarme A fumar cigarrillo A los casinos A los bares A los prostíbulos Que esta carne No me siga gobernando Sino que yo La gobierne a ella Que ella me obedezca A mí Y no yo a ella ¿Alguien entendió? Esa es una razón Para ayunar La segunda Que Dios nos ayude A fortalecer Nuestra que Oración Que se quite Esa pereza Tan asquerosa Esa locha Eso que uno No puede ni mirar Que desde el sueño Que se vaya a eso Y que se levante Un espíritu De alegría De gozo Que a las tres de la mañana Usted se levante Y de gloria a Dios Amaneció El Señor me está llamando Y usted vaya Y se postre con alegría Eso es lo que Dios quiere Y eso lo logra usted ¿Cómo? Ayunando Si usted De esas personas Que le cuesta orar Ayune mi hijo Va a ver como Su espíritu Se despierta Y la tercera razón Es cuál Que el Espíritu Santo Nos ayude a vivir ¿En qué? En santidad Tres cosas Que no se les puede olvidar Nunca Hasta que se mueran Tres cosas Que deben ir en su ayuno Que Dios lo mantenga ¿En qué? Lo libere ¿De qué? Del yugo De opresión De su carne Yo no le voy a decir Todo Usted le toca Que el Señor Le fortalezca Su vida ¿De qué? De oración Y que el Señor Lo ayude a vivir ¿Qué? En santidad Que Dios Lo libere ¿De qué? Del yugo ¿De quién? De opresión Que el Señor Le ayude a vivir Una vida ¿De qué? De oración Y que el Señor Lo ayude a vivir ¿En qué? En santidad Tres cosas No la olvide Ahorita más tarde Le hago el examen Entonces ya tenemos Entonces ya tenemos Los objetivos personales Este es el primer punto Segundo punto Objetivos especiales Del ayuno ¿Cuáles son los objetivos Especiales? Porque estos que le dije Son los personales Pero en la Biblia Yo encuentro objetivos Especiales Del ayuno Primero Moisés Ayuno Para que Dios Perdonara La rebelión De Israel Repita Moisés Ayuno Para que Dios Perdonara La rebelión ¿De quién? De Israel Hay un objetivo Especial aquí Si Póngale cuidado Lea Deuteronomio 9 15 al 18 Y ya voy a explicar Dice Moisés Y volví Y descendí Del monte El cual ardía En fuego Con las tablas Del pacto En mis dos manos Y miré Y aquí Que habíais Pecado Contra Jehová Vuestro Dios Os habíais Hecho un becerro ¿De qué? De fundición Apartándoos Pronto Del camino Que Jehová Os había mandado Entonces Tomé las dos tablas Y las arrojé De mis dos manos Las quebré Delante De vuestros ojos Y me postré Delante De Jehová Como antes ¿Cuántos días? Cuarenta días Y cuarenta Noches No comí pan Ni bebí agua ¿Cuántos días? Cuarenta días Y cuarenta noches A causa De todo Vuestro pecado Que habías cometido Haciendo El mal Ante los ojos De Jehová ¿Para qué? Para enojarlo Por favor Présteme su atención Aquí tenemos A un hombre ¿Quién es? Moisés ¿Está ayunando o no? ¿Cuántos días? Cuarenta días Y cuarenta noches Este hombre Está ayunando ¿Cuál es el objetivo? El objetivo Es que Dios Le ayude a controlar Su naturaleza carnal No El objetivo Es que Dios Le ayude Y le fortalezca En su oración No El objetivo Es que Dios Le ayude A vivir en santidad No Pero dígame lo duro No Este hombre Era santo Este hombre No tenía amante Ni se la pasaba Viendo pornografía En internet Ni se emborrachaba Y le pegaba Allá A su esposa Sefora Este hombre Era un hombre Recto Este hombre Era un hombre De oración Este hombre Era un hombre Santo Entonces Cumplía Los tres requisitos Anteriores Pregunto No oigo Por esa razón Y ojo Lo que le voy a enseñar Por esta razón Como Moisés Cumplía Con los tres requisitos Que le enseñé Él podía Hacer un ayuno Particular Por un objetivo Diferente A esto Por eso Él podía Orar Por una nación Como la de Israel Que estaba perdida Para los que no saben Le voy a contar La historia El pueblo de Israel Está a punto De entrar A la tierra prometida Salieron De Ur de Caldea Salieron Perdón De Egipto Y van para Canaán Van a heredar La vida La tierra De la promesa La tierra Que fluye Leche Y miel Moisés Sube al monte A hablar con Dios Al monte Sinaí Allá lo puede leer En su casa En éxodo 20 Él está con Dios Allá arriba Cuántos días Pasa con Dios Cuarenta Durante esos Cuarenta días Dios le da A Moisés La ley La ley judía Usted la tiene En su biblia El libro de Génesis Éxodo Levítico Deuteronomio Números y Deuteronomio Lo que se llama El Pentateuco Los cinco libros De Moisés Allá Moisés Recibe Toda esa ley Y Dios Se la resume En diez Mandamientos Y se las escribe En dos tablas De piedra Eso lo lee Usted en éxodo Capítulo 20 Moisés baja Con las dos tablas Después de ayunar Cuántos días Cuarenta Viene feliz Dios hablaba Con él Dios le dio La palabra Al pueblo Pero cuando Moisés llega Abajo Del monte El pueblo Está desenfrenado El pueblo Ha entrado En una anarquía Total El pueblo Anda en una Lujuria Espantosa Aarón Su hermano Ha hecho un Becerro de oro La gente Está adorando Un becerro Una vaca La están adorando Las mujeres Están en desnudas Están haciendo Bailes eróticos Porque esto Pasó Los hombres Están teniendo Sexo Como locos Desenfrenados Eso pasó En estas fiestas Paganas Y cuando Moisés baja Y ve a ese Pueblo Que acababa De salir De Egipto Hacia la tierra De la promesa Moisés Se pone A llorar Rompe las tablas Rompe las tablas Coge la imagen De oro La muele La derrite Y la vuelve polvo Y se la va a beber Al pueblo Moisés está Desilusionado Pero este pueblo Que iba a morir Por su pecado Este pueblo Tiene un intercesor Moisés vuelve A subir ¿A dónde? Al monte Y vuelve A ayunar Otros Cuarenta días Y cuarenta noches Pidiéndole a Dios Que perdone El pecado De su Pueblo Pregunto Dios atendió A Moisés Si Dios perdonó A Israel Por la intercesión De Moisés Porque el ayuno De Moisés Era poderoso Era una Petición Especial De un Hombre Santo Aplique esto A su vida ¿Cómo te atreves A hacer un ayuno? Por una Causa Especial Voy a ayunar Por la paz De Colombia ¿Cómo va a orar Hermano Por la paz De Colombia Cuando usted Vive como perros Y gatos En su casa? ¿Alguien me está Entendiendo? Yo voy a orar Para que Dios Libere a Colombia De tanta maldad ¿Cómo va a hacer Un ayuno Por la liberación De Colombia Cuando usted Ni siquiera Es liberado? Usted todavía Anda en pecado ¿A no? Entonces repita Para que Dios Pero repítalo Pensando Lo que va a repetir Diga Para que Dios Reciba Un ayuno Particular Primero Debo cumplir ¿Cuáles requisitos? ¿Cuáles requisitos? Los tres requisitos Mi vida Tiene que estar En una perfecta ¿Qué? Santidad Tengo que ser Una persona De oración Y mi carne Tiene que estar Totalmente Sujeta A mi voluntad ¿Alguien me entendió? De lo contrario ¿Para qué ayuna? Voy a ayunar Por la salvación De mi papá ¿Para qué ayuna? Por la salvación De su papá Ni siquiera usted Salvo Primero ayune Para que Dios Lo salve a usted Primero saquese El tronco De sus ojos Y ahí se ayune Por la salvación De alguien Dígame Que me está Entendiendo Otro ejemplo Ve Daniel ayunó Para que Dios Volviera A su tierra Para que Dios Volviera a su tierra Al pueblo de Israel El profeta Daniel Ayunó Para que Dios Volviera a su tierra Al pueblo de Israel Voy a leer Y explico Libro de Daniel Capítulo 9 Versículos 1 al 5 Dice Daniel En el año primero Del rey Darío Hijo de Azuero De la nación De los Medos Que vino a ser rey Sobre el reino De los Caldeos En el año primero De su reinado Yo Daniel Miré atentamente Los libros El número de los años De que habla Jehová Al profeta Jeremías Que había de cumplirse Las desolaciones De Jerusalén En cuantos años Setenta años Y volví mi rostro A Dios el Señor Vamos todos A repetir este versículo Pero con ganas Hermano Haga de cuenta Que usted ya desayunó Vamos Que hizo Y volví mi rostro A Dios el Señor Como Buscándole En oración Y ruego En Ayuno Cilicio Y ceniza Estaba ayunando El hombre Si Y oré a Jehová Mi Dios Se dice Confesión Diciendo Ahora Señor Dios grande Digno De ser temido Que guardas El pacto Y la misericordia De los que te aman Y guardan Tus mandamientos Hemos Hemos pecado Hemos cometido Iniquidad Hemos hecho Impiamente Hemos sido rebeldes Hemos apartado Nos hemos apartado De tus mandamientos Y de tus Ordenanzas Voy a leer hasta ahí Présteme su atención Ahora quien es el que está Haciendo un ayuno Particular Daniel Entonces sigamos Con la película El pueblo de Israel Fue perdonado Porque un hombre Subió a orar Quien Moisés Cuantos días Cuarenta Dios lo oyó Y perdonó al pueblo El pueblo Entra a la tierra prometida La heredan Con los años El pueblo Vuelve a corromperse Vienen los reyes Viene Saúl Viene David Viene Salomón Viene Roboán Vienen todos los reyes Han pasado Muchos, 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 muchos años Y el pueblo Se pierde otra vez Esta vez se pierde peor Esta vez no solo adoran Un cerro Sino adoran A todos los demonios Adoran a Moloc Sacrifican a sus hijos Los queman en el fuego Adoran a todos los demonios Etcétera Se vuelven paganos Por esa razón Año 586 Antes de Cristo Dios envía un juicio Viene del Del oriente Un hombre De muy lejana tierra Nabucodonosor El rey de Babilonia Viene a Israel Y la destruye Se lleva a todos los cautivos Destruye el templo de Jerusalén Derriba los muros Quema la ciudad Quema los palacios reales Destruye el templo Y lo arrasa Y lo quema Y se lleva a todos Entre ellos El profeta Daniel Estando allá Daniel En Babilonia Mil quinientos Kilómetros De distancia Eso es lejos Allá Daniel Pasan los años Cuando él llega Ya es un jovencito Y cuando ya es un abuelo Han pasado Los setenta años Daniel entonces Viene a leer La profecía Del profeta Jeremías La profecía De Jeremías Dice que estarán Cautivos Por su pecado Setenta años En Babilonia Y ahí el profeta Daniel Leyendo la profecía Entra en que No oigo Entra en que Ayuno y oración Pidiéndole a Dios Perdón Por el pecado De la nación Pidiéndole a Dios Que tuviera misericordia Y devolviera El pueblo De Babilonia A Jerusalén Para restaurarla Y ahí está Daniel orando Y buscando La presencia De Dios Y Dios Lo escucha La pregunta Es por qué Lo escuchó Por qué Dios no solo Devuelve al pueblo Más adelante Con Nehemias Con Esdras Y con Zorobabel Por qué Dios atendió A este hombre Es mi pregunta Y la respuesta Esta es muy sencilla Este hombre Cumplía Los que Los tres pasos Este hombre Era un borracho Daniel Se la pasaba Con mujeres Para arriba Y para abajo No Daniel era un hombre Que no salía De los bares Y los casinos No Daniel era un hombre Que tenía Su carne sujeta Era un hombre De oración Y era un hombre De que De santidad Por eso Hizo un ayuno Particular Y Dios Lo Escuchó No solo Lo escuchó Sino que Le dio Muchas profecías A este varón Daniel es conocido Como el profeta Del apocalipsis Del antiguo Testamento Muchas de las Profecías De Daniel No se han cumplido Aún Se cumplirán Cuando Cristo Regrese La profecía De Daniel Se enlaza Perfectamente Con el libro De apocalipsis Que escribió El profeta El apóstol Juan Así que Iglesia querida Cuando vaya A realizar Un ayuno Particular Por un objetivo Particular Primero Piense Si usted Cumple Esos tres Requisitos Tengo sujeta Mi carne Mi carne Me obedece O yo Obedezco A mi carne Vivo Una vida De oración O vivo Durmiendo Vivo Una vida De santidad O vivo Pecando Todo el día Si usted Cumple Esos tres Requisitos Puede Hacer un Ayuno Particular De lo contrario No lo haga Porque Dios No lo va A escuchar Para que Dios Le escuche Usted tiene que Revisar Su conciencia Y mirar Si cumple Con estos Tres requisitos Que cumplían Estos grandes Hombres de Dios Amén C O tercero Nehemiah Ayunó Para que Dios Restaurara Las ruinas De Israel Nehemiah Ayunó Para que Dios Restaurara Las ruinas De Israel Voy a leer La cita Nehemiah 1, 3 al 6 Y luego Voy a explicar Dice Nehemiah Y me dijeron El remanente Los que quedaron De la cautividad Allí en la provincia Están en gran mal Y afrenta Y el muro De Jerusalén Como está Derribado Y las puertas De Jerusalén Como están hermanos Quemadas a fuego Cuando oí Estas palabras Que hizo Nehemiah Me senté Y lloré Vamos a leer Este versículo Todos al tiempo Diga Cuando oí Estas palabras Me senté Y lloré E hice duelo Por algunos días Y que más hizo Ayuné Y lloré Delante Del Dios De los cielos Y dije Te ruego Jehová Dios de los cielos Fuerte Grande Y temible Que guarda El pacto Y la misericordia A los que le aman Y guardan Sus mandamientos Esté atento Ahora atento Tu oído Y abierto Tus ojos Para oír La oración De tu siervo Que hago Delante Ahora delante De ti Día y noche Por los hijos De Israel Tus siervos Y confieso Los pecados De los hijos De Israel Que hemos cometido Contra ti Si yo Y la casa De mi padre Hemos Pecado Présteme su atención Y le sigo contando La historia Y no se me vaya a dormir Que veo algunos Como Uff Por eso es que no Le contesta a Dios Los ayunos Porque viene durmiendo Hasta en la prédica Entonces escuchen El pueblo de Israel ¿En dónde está ahora? En Babilonia ¿Son qué? Esclavos Allá Daniel Está pidiendo Que Dios Los deje ¿Qué? Regresar Dios Escucha A Daniel Y vuelve Al pueblo Primero Con Sorobabel Y luego Y luego Con Nehemias Y por último Con Edras Pero hablemos De Nehemias Nehemias En este momento En que dice esto Está allá En Babilonia Es un esclavo Es el copero Del rey Es el que le sirve El vino al rey Y Daniel Es Perdón Nehemias Está allá En Babilonia Y está oyendo Que el pueblo Que regresó Con Sorobabel Está mal Que el pueblo Está pasando Unas situaciones Tristes Que la ciudad De Jerusalén Está que Destruida Que los muros Están derribados Que el templo Está quemado Que los palacios Reales No existen Todo ha sido Acabado Y cuando Nehemias Oye esto Que hace Lo primero Que hace Es que se pone A que A llorar Y cuando se pone A llorar Entonces Se mete En Grítelo Ayuno Y Oración Y empieza A rogarle A Dios Que por favor Lo deje Regresar Para hacer algo Por su nación Que le permita Volver A hacer algo Por su pueblo Que los perdone Sus pecados Que lo ayude Pregunto A los santos Nehemias Era un borracho Nehemias Se lo pasaba En los bares Bebiendo cerveza Nehemias Se la pasaba Con mujeres Para arriba Y para abajo No Diga este hombre Era un hombre Santo Era un hombre Que tenía Su carne sujeta Era un hombre De oración Y Ayuno Era un hombre Recto Por eso Cuando hizo Una oración Especial Y un ayuno Especial Dios Lo que Lo escuchó Entonces Como lo escuchó El rey Lo vio triste Cuando el rey Nehemias Le servía El vino El rey Notó Que Nehemias Estaba triste Le dijo Que te pasa Mi hermano Te veo triste Y Nehemias Le dijo Pero como no voy A estar triste Mi rey Cuando mi nación Está destruida Mi pueblo Acabado Todos mis hermanos En la calle En una miseria Absoluta Como no voy A estar triste Claro que estoy triste Jerusalén Nuestra nación Nuestra ciudad Está arrasada Y entonces El rey Le dice Que quieres Nehemias Y él le dijo Rey Permítame Volver A hacer algo Por mi nación Y el rey Le pregunta A la reina Y ambos Le dan permiso Nehemias Regresa A Jerusalén Y en 52 días Restaura Todos los muros De Jerusalén Porque Dios Atendió Su ruego Y su ayuno Alguien que diga Amén Le va quedando Claro De Cuarto ejemplo De Esderas Ayuno Para que Dios Le guardara Al regresar A Israel Repito Esderas Esderas Es un sacerdote Ya voy a explicar Ayuno Para que Dios Le guardara Al regresar A Israel Voy a leerlo Y ya explico Esderas Capítulo 8 Versículos 21 Y 23 Dice Esderas Y esto lo vamos a leer Desde el comienzo Vamos iglesia Que hizo Esderas Y publiqué Pero yo no lo oigo Y publiqué Ayuno No lea más Quiero que Entienda Que todos los hombres De Dios Han hecho Que Ayuno Y publiqué Ayuno Junto al río Abá En Babilonia Para afligirnos Delante De nuestro Dios Para solicitar En el camino De Él Perdón De Dios Camino derecho Para nosotros Para nuestros hijos Y para todos Nuestros bienes ¿Por qué? ¿Por qué Esderas convocó Al pueblo A ayunar Allá en Babilonia? Porque tuve Vergüenza De pedir al rey Tropa Y gente De a caballo Que nos defendiesen Del enemigo En el camino Porque habíamos hablado Al rey Diciendo La mano De nuestro Dios Es para bien Sobre todos nosotros Sobre todos Los que le buscan Más su poder Y su furor Contra todos Los que le Abandonan ¿Qué hizo entonces? Con ganas Ayunamos pues Y pedimos A nuestro Dios Sobre esto Y Él Dios Nos fue Propicio Hablemos un poquito De enemías Levanten la mano Los que tienen sueño O quieren que siga O nos vamos a almorzar ¿Quién quiere palabra? ¿Quién tiene ganas De oír palabra aquí? Bueno entonces Quiero verlo despierto Entonces ¿Dónde había quedado El pueblo de Israel? A ver si se acuerda Neemías ¿En dónde está? En Jerusalén Y ha restaurado ¿Los qué? Los muros ¿Dónde está Edras? En Babilonia Mil quinientos kilómetros Y allá está Edras Edras es un sacerdote Él no es constructor Como Neemías Es un hombre De palabra De Biblia Entonces ¿De qué sirve Construir una ciudad? Cuando no hay un hombre Que enseña A respetar a Dios Entonces viene la carga ¿Sobre quién? Edras Y Edras dice Yo quiero volver Para enseñarle al pueblo La palabra Esto es lo que yo anhelo Enseñar la palabra A la gente Yo quiero volver Y Dios le atiende ¿Por qué Edras es un hombre Pensando por en medio Me des tropas? Me des tropas Pero tropas celestiales Que me aguarden Y que me lleven Hasta la tierra De Israel Y dice que Dios Oyó a este varón A este sacerdote Y le contestó Le dio un ejército celestial Que lo guardó Hasta que llegó A la tierra De Israel Porque era un hombre De oración Y de ayuno ¿Cuántos ejemplos le he dado? Cuatro ¿Quién? Moisés Muy bien Moisés Ayunó Y Dios le contestó Y todos estos varones Eran hombres De oración tremenda Hombres que no tenían Nada Nada que los acusara Ahora Lo que le he enseñado Durante todo este tiempo Y ya voy a terminar Es que para que Dios Atienda Un ayuno Particular Es porque hemos cumplido Con estas tres cosas En nuestra vida Si usted no cumple Esas tres cosas Ni sueñe que Dios Le va a contestar Y se lo voy a demostrar Con la Biblia Porque la Biblia Todo lo aclara La Biblia se enseña sola Y entro a mi último punto E Punto Último por hoy ¿No? Porque yo apenas Estoy empezando Este tema David ayunó Para que Dios Le perdonara Y sanara A su hijo David ayunó Para que Dios Le perdonara Le perdonara Su pecado Y sanara A su hijo Segundo libro De Samuel Capítulo 12 Versículo 15 Y 16 Voy a leer Y ya explico Y Natán Y Natán Se volvió A su casa Y Jehová Hirió al niño Que la mujer De Urias Había dado A David Y enfermó El niño ¿Qué? Gravemente Versículo 16 Atienda Iglesia Entonces Entonces David Rogó A Dios Por el niño ¿Y qué más hizo David? Y ayunó David Y entró Y pasó La noche Acostado En la tierra Pare ahí Yo sé que muchos De ustedes Son buenos Lectores De la Biblia Le pregunto A ustedes Grandes lectores De la Biblia Dios Le contestó Este ayuno A David No ¿Qué pasó Con el niño? Se murió Por más Que el ¿Qué? Ayunó La pregunta Es ¿Por qué Si David Ayunó Como lo hizo Moisés Como lo hicieron Estos grandes Hombres de Dios Sin embargo El niño Se murió La razón Es que David Tenía rabo De Paja Levante la mano Los hermanos Que no conocen La historia Sé que hay muchos Que vienen Por primera vez Dice Es que yo no sé La historia Muevala Tranquilo Que usted está Aprendiendo Todos estamos Aprendiendo Ya le voy a Explicar Por qué Tenía rabo De paja David Era un hombre De Dios Un hombre Que escribió Todos La gran mayoría De los salmos Que usted tiene En su Biblia Los escribió David Era un hombre Recto Un hombre Santo Un hombre Dedicado A Dios Pero un hombre Que dejó De Grítelo Orar Y ayunar Entonces David Entró En locha Lo que le acabo De explicar La jartera Tres de la tarde Durmiendo Perezoso Y cuando alguien Deja de orar Y ayunar El diablo Se va a meter Y le va a dar Juete Como le dio A David Entonces David Se levanta En la tarde Completamente Espelucado El chipolo Lo tenía parado Así Las lagañas Colgando La pijama De tres días El man Tiene una pereza Miedosa Sale a la terraza De la casa Presidencial Real Y de pronto Se asoma Y ve en un río Una mujer desnuda Se está bañando Hermosa la mujer Este hombre Tenía hartas mujeres Porque en esa época Los reyes Vivían así En esa época Ahora no Aún en esa época Era pecado Ese no es mi tema Si no me quedo ahí Y entonces Ve a la mujer Oiga tenía un poco De viejas ahí No le gustó esa Como era el rey La mandó a traer Se acostó Con ella Le dio gusto A su que A su carne Y la despidió Para su casa Y ya le pasó La El La chiripiorca Pero entonces Mi marido Mi marido Se va a enterar Y por poco Me va a matar Entonces el rey Empieza Y ahora que hago Entonces manda a llamar Al marido Acuérdense que Él es el rey Y él es el jefe De todo el ejército Y manda a llamar A Urias Le dice a Joab Que era el general Mándeme a Urias Lo necesito acá Y llega Urias Inocente El pobre Como todos los cachones Que inocentes Que no saben Y llega ahí Y entonces El David le dice ¿Cómo va la guerra? Cuénteme No sé qué Y le da unos traguitos Y unos vinitos Y bueno Le cuenta Y él estaba convencido De que cuando Terminaran de hablar Pues él se iba a ir Para su casa Él quería que Él tuviera relaciones Con la señora Para decir Que era el hijo de él Que mantanabeja ¿No? Pero resulta Que Dios Cuando va a desenmascarar A alguien Lo desenmascara Y ese día El hombre dice No yo como me voy A ir para mi casa A dormir con mi esposa Cuando todos allá Están peleando por Israel Yo no puedo hacer eso Entonces David se entera Que este man no fue Y entonces dice ¿Cómo así que este tipo No fue? Se me daño el plan Entonces vuelve Y lo llama Y le pega Una rasca Lo emborracha Porque dice Este después De que esté bien Gincho Allá arranca Pero como le parece Que este hombre Con todo y borrachera No va Porque cuando Dios Va a desenmascarar A alguien Hace lo que sea Entonces cuando ve Que este man no va Lo llama y le dice Hola compadre Usted viene de la guerra Y tiene la oportunidad De ir a dormir Con su esposa Y no va Él dijo Pero como se le ocurre Rey que yo voy a hacer eso Allá está Joab Todo el ejército Peleando Y usted cree Que yo soy capaz De hacer esto Que Dios me guarde De hacer semejante cosa Ah Lo está vaciando Al Rey Entonces Albert David Que no podía Escribió una carta Joab General del ejército Coloque a Uriás En el campo De batalla Al frente Y cuando venga El enemigo Déjenlo solo Para que lo maten Así de clarito Y manda la carta Con el mismo La sentencia De muerte Él llega con la carta Se la entrega A Joab Sin saber Que era su propia Sentencia Y cuando Joab lo manda Obedece al Rey Lo pone al frente De batalla Lo dejan solo Y muere Entonces David Ya al ver Que la mujer Quedó viuda La trae Y la hace Su esposa Que cosa tan Tremenda Un hombre de Dios Caer tan Bajo Porque dejó De que Orar Y ayunar Pasa Los meses La mujer Da a luz Nace el bebé El bebé Crece Se calcula Que el bebé Tendría unos Dos o tres años Cuando Dios Viene y lo Enjuicia David pensó Que todavía Ha quedado así Que había Se había salido Con las Suya Pero resulta De que Dios No guarda nada Hermano Dios todo Se lo saca Uno en el momento Que Él quiere Llega el profeta Natán A donde David A la casa real Y le dice Rey ¿Cómo le parece Rey Que un hombre Muy rico En Israel Que tiene Muchas ovejas Ganado Y de todo Le llegó Una visita Y este hombre Es tan sinvergüenza Que después En vez de matar Una de sus ovejas Para atender A la visita Va y le mata La oveja A un pobre hombre Pobre Que no tenía Sino una ovejita Oiga y le mata La ovejita Para atender A la visita ¿Cómo le parece Rey? Ese Rey Se pegó La despelucada David Ahí sí que se le paró El chipolo De la rabia Estaba furioso David Y dice Este hombre Merece Morir Tiene que morir ¿Cómo le fue A quitar La ovejita A ese pobre hombre Teniendo tanta Que muera Hoy mismo Y entonces El profeta Le dice Ese hombre Eres tú Ese hombre Eres tú Porque teniendo Todo un harén De mujeres Le quitaste La mujer A Uriah Y no solo Se la quitaste Sino que la embarazaste Y no solo La embarazaste Sino que lo mataste A él Para quedarte Con esta mujer Por esta razón Dios te va A castigar El niño Que nació De ella Que es un hijo Un hijo Del adulterio Ese niño Va a morir Porque tú Ofendiste a Dios Cuando David Oye eso El profeta Se va Y David Entra en Ayuno Tratando de moverle El corazón A quien A Dios Entra y ayuna Se pega la berriada Con bomba Y todo Como yo le he dicho Berrea Silla Ayuna Pidiéndole que Dios Lo perdone Pero esta vez Dios no lo Atiende La pregunta es ¿Por qué hermanos? Y la respuesta es Que David Tenía Rabo De David No cumplía Los tres requisitos No tenía Su carne En Sujeción David había Dejado de Orar Y no tenía Una vida De Santidad ¿Cuál es la enseñanza Para ustedes Santos? Nunca Haga un ayuno Particular Cuando tú tienes Estas tres áreas Mal Así sea una de ellas Nunca digas Voy a hacer un ayuno Por la sanidad De mi hija De mi hijo Voy a hacer un ayuno Por la salvación De mi padre Voy a hacer un ayuno Por la paz de Colombia Voy a hacer un ayuno Por X o Y Esos son Ayunos particulares El día que tú hagas Un ayuno Particular Es porque tu vida Está completamente Bien Delante de Dios De lo contrario Dios te va a decir Lo mismo que a David Olvídate chiquito Ese ayuno Yo no lo recibo Porque tú tienes Cosas en tu corazón Primero coge tu carne Y doblegala Métela en sujeción Métete en oración Levántate en oración Métete a vivir En santidad Apártate del pecado Deja la pornografía Deja el pecado Deja el licor Sal de los casinos Sal de los bares Deja de drogarte Y cuando hagas Esas tres cosas Ven y ayuna Por algo en particular Y yo en el cielo Te contestaré Y te bendeciré Porque me estás agradando Dice el creador Del universo Dale un aplauso Al Dios de los cielos Si entendiste el tema Dale la gloria Dale la gloria Dios Recuerda que puedes Seguirnos en las redes Sociales a través De Facebook Twitter Y en nuestro canal De Youtube Búscanos Como Iglesia Filadelfia JB Métete a vivir Métete a vivir